Paula, ¿cómo se dice to try en español? Bueno, no te va a gustar mi respuesta porque depende. Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Paula de Speak Spanish with Paula y sí, to try en español se puede traducir de diferentes maneras dependiendo del contexto. To try en español puede ser probar, intentar o tratar de y hoy vamos a ver cuál es la diferencia cuando usamos probar, intentar o tratar de y empecemos con probar. Probar lo utilizamos con comida, ropa y cuando hacemos una prueba para ver si algo funciona o no funciona, ¿ok? So we use probar with food, clothes and when we do a test to see if something works or doesn't work. Vamos a ver algunos ejemplos con cada uno de estos usos pero antes es importante mencionar que cuando utilizamos probar con ropa to try something on vamos a utilizar probarse probarse, el verbo reflexivo, ¿ok? probarse algo, ¿sí? Ahora sí, veamos los ejemplos. ¿Probaste la torta que preparé? Ajá, la probé. ¿Te gustó? Ah, sí, sí, estaba buena. ¿Quieres más? No, 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 es que comí mucho. Estoy llena, gracias. ¿Has probado el pabellón criollo venezolano? Por supuesto, es un plato típico de Venezuela. Todo el mundo debería probarlo porque es divino, es delicioso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Necesito un vestido para la fiesta del sábado. Ya me probé cinco y no me gustó ninguno. Pruébate más hasta que consigas uno que te guste. Disculpe, ¿puedo probarme este vestido? Sí, claro, los probadores están por allá. Si necesita probarse otra talla, avíseme y yo con gusto la ayudo. Le cambié las pilas al control remoto. ¿Puedes probarlo? A ver si funciona. Ok, lo pruebo más tarde. Pruébalo ahorita, por favor. Si no funciona, tengo que devolverlo. Ok, ya lo pruebo y te aviso. Hay un significado adicional del verbo probar que se puede traducir como to prove or to demonstrate. Ok, probar o demostrar algo. Por ejemplo, si digo voy a probar que yo tengo razón o voy a demostrar que yo tengo razón. Ok, ahora bien, Intentar y tratar de son sinónimos. Esta es la buena noticia del día de hoy. Y los utilizamos cuando hacemos un esfuerzo para lograr algo. Ok, we use them when we make an effort to do something or to achieve something. Lo puedes traducir como to attempt en estos casos. Y nuevamente, son sinónimos. Tienen el mismo significado. Los puedes utilizar de manera intercambiable. Ok, son intercambiables y tienen el mismo significado. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Puedes tratar de mover la mano? No, porque me duele. Pero inténtalo. Trata de moverla un poquito. Ok, está bien. Uy, no, 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 no. Me duele. Te dije que me dolía. No lo voy a intentar más. Ok, no lo intentes más y ve al médico. Traté de comunicarme con Alfonso pero no pude. No te creo. ¿Cuántas veces intentaste llamarlo? Lo intenté muchas veces. No me importa si no me crees. Trata de practicar tu español todos los días. Por lo menos 15 minutos. Ok, voy a intentarlo. Te lo prometo. Es importante que recuerdes utilizar la preposición de si estás usando el verbo tratar como to try. Ok, tratar de. ¿Por qué? Porque el verbo tratar sin la preposición de puede tener otros significados. Uno de ellos es to treat como to treat someone a certain way. Tratar a alguien de cierta manera. Por ejemplo, si digo trata a tu mamá con respeto. Trata a tu mamá con respeto. Pero no vamos a hablar de los otros usos del verbo tratar porque el video de hoy fue sobre probar, intentar y tratar de. ¿Ok? Y ahora te toca a ti. Intenta crear tus ejemplos y escríbelos en los comentarios y yo te ayudo a corregirlos si hace falta. Eso fue todo por hoy. Yo espero que te haya gustado el video. Te mando un beso enorme. Cuídate y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.